¿Lordes es la primera vez en nuestro país? Sí, es la primera vez aquí, estoy feliz de estar acá, además que es hermoso. Infancia de bajos recursos, de altos recursos, ¿cómo era? ¿Lordes es la primera vez en nuestro país? Sí, es la primera vez aquí, estoy feliz de estar acá, además que es hermoso, hermoso, hermoso Managua. Acabo de ver una laguna preciosa, el espejo... El espejo de agua, que escapa. No vi ninguna serpiente. No, no, no. Hasta ahorita. ¡Una timoria! ¡Gracias, Homerito, tú lo has dicho! ¡Aquí no lo has dicho, Homero! Lo que pasa es que están emplumadas. Lourdes Munguía se presenta con Jordi Rosado, sin maquillaje y sin filtros, y revela su verdadero rostro. Lourdes María Guadalupe Munguía Gasque, más conocida artísticamente como Lourdes Munguía, es una actriz de cine, teatro y televisión, y ha hecho varias películas. A través de su carrera, nació el 12 de diciembre de 1960, por lo que tiene 62 años, pronto cumplirá 63. Lourdes Munguía ha estado siempre en la farándula debido a que ella prácticamente ha cuidado su esencia y también cuidado como siempre toda su belleza. Lourdes Munguía ha sido también una de las actrices de Telerrisa, que ha sido con mayor trayectoria artística, confirmando que es una mujer con mucho talento. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los televidentes ha sido su rostro y su manera de cuidar su cuerpo, como Maribel Guardia. Sin embargo, aquí tenemos todavía más información para ti. Lourdes Munguía ha hecho varias películas y novelas a lo largo de su carrera, pero ahora de lo que nos hemos dado cuenta es de que ella siempre ha estado cuidando su cuerpo y demostrando que siempre ha sido una persona que cuida el aspecto personal y también el aspecto físico. Pero se presentó ayer con Jordi Rosado y comentaron la verdad. Ella prácticamente fue sin filtro y sin maquillaje y le pidió a Jordi que por favor la mostrara como ella siempre quiso ser. Entre sus telenovelas Tenemos a nadie como tú, vencer el pasado, por amar sin ley, que te perdone Dios, muchachita italiana viene a casarse, mentir para vivir, abismo de pasión, por ella soy Eva, cuando me enamoro, hasta que el dinero nos separe, Atrévete a soñar, verano de amor, mañana es para siempre, amar sin límites, heridas de amor, la madrastra, amar otra vez, así son ellas, y más infinidad de películas y de novelas que hizo Lourdes Munguía. Ahora te revelamos parte de la entrevista completa que le hizo Jordi Rosado a Lourdes Munguía de 62 años, una de las actrices estrellas de Telerrisa. Se encuentra en el ojo del huracán, pues se muestra como ella es, sin maquillaje y sin filtro, y revelan esta verdad. Lourdes, ¿es primera vez en nuestro país? Sí, es la primera vez aquí, estoy feliz de estar acá, además que es hermoso, hermoso, hermoso Managua. Acabo de ver una laguna preciosa, el espejo... El espejo de agua, que escapa. No vi ninguna serpiente. No, 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 no. No, 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 no. Hasta ahorita. ¡Una que hay varias! ¡Gracias, homerito, tú lo has dicho! ¡Aquí hay varias, misioneros! Lo que pasa es que están emplumadas. Lourdes, ¿es primera vez en nuestro país? Sí, es la primera vez aquí, estoy feliz de estar acá, además que es hermoso, hermoso, hermoso Managua. Acabo de ver una laguna preciosa, el espejo... El espejo de agua, te escapa. No vi ninguna serpiente. No, 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 no. ¡Aquí está ahorita! ¡Una que hay varias! ¡Gracias, homerito, tú lo has dicho! ¡Aquí hay varias, misioneros! Lo que pasa es que están emplumadas. ¡Ja, ja, ja, ja! Por favor, suscríbete a tu canal favorito y comparte de todo con Lili. Tenemos todavía la verdad. Comparte para que también su familia se entere de lo último en espectáculos y lo mejor de la farándula. Lo encuentras en tu canal, comparte con tus amigos y dale like si te gustó el video. Déjanos tus comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias.